Campeones de Alemania por novena vez consecutiva Bayern de Muniz 5, Augurgo 2, menudo día que hemos tenido hoy como hinchas del Bayern, menudo día Creo que ha sido uno de los partidos más emocionales que he tenido que vivir Como hinchas de cualquier club, como aficionados del fútbol Hoy creo que se han rendido una serie de cosas absolutamente espectaculares Que van más allá del hecho de que hoy el Bayern levantara su novena ensaladera de forma consecutiva Y la número 31 a lo largo de la historia No solo el hecho de que Lewandowski batiera hoy el récord de Jair Müller metiendo ese gol agónico Sino un cúmulo de cosas de un partido que ha sido sumamente emocional Ya desde el inicio despidiendo a Hansi Flick Despidiendo a Álava, Waten, Javi Absolutas leyendas de este club que han dado tantas cosas Que han sido tan relevantes Hoy también se nos iba Close, se nos iba Tiger Personalidades que son absolutamente Y que han sido absolutamente trascendentes en la historia de este club Que han dado todo lo que han podido estos últimos años Para hacer crecer la historia del que para mí es el club más grande de la historia del fútbol Y la verdad que ha sido sumamente increíble Sumamente increíble el día de hoy En un partido sello Bayern Múnich Ya que ha sido absolutamente entretenido Con muchos goles, con muchas ocasiones Un partido... estoy un poco emocionado Un partido que fue absolutamente muy bueno por parte del Bayern Tomando en cuenta que ya somos campeones hace dos jornadas Una, dos... ya ni me acuerdo Pero... que bueno, ya sabíamos que éramos campeones Tal... que hoy realmente ninguno de los dos se jugaba nada Pero bueno, esto es lo que tiene la Bundesliga No solo los partidos del Bayern Que al final se busca dar el mayor espectáculo posible a los espectadores Porque a diferencia de otros países Donde el título más relevante o el que más le importa a los aficionados Es la Champions O es otro a nivel internacional Para los equipos alemanes Lo más relevante siempre va a ser la Bundesliga Porque los aficionados lo que más te piden es eso Dar la mejor participación posible en el torneo nacional Porque es otra cultura Es otra manera de ver el fútbol Se valora mucho más el nacionalismo Por ese sentimiento de pertenencia Este... por ese sentimiento de... De lo que uno creó hace tantas décadas Y que los equipos de tu... De tu región pues puedan estar compitiendo Una serie de cosas que engloban De hecho el término mía san mía del Bayern Que no es postureo Que no es una cosa que se ha puesto Porque sí tiene un significado real Por eso... Este... Apolando el Bayern al Barça Es lo que me quejo De que se haya perdido el significado De mezcli un club para el Barcelona Que mezcli un club Tiene un significado Y se supone que deberíamos seguirlo Al pie del aleta y no se hace Por eso siempre pongo al Bayern de ejemplo Porque el mía san mía Siempre está ahí arriba de todo Y de todos Y es un significado que es muy jodido Que lo entiendas Si no eres hincha del Bayern O por lo menos hincha De algún equipo de la Bundesliga O simpatices O tengas lo suficiente conocimiento Es absolutamente imposible Poder explicarlo de... De una forma detallada O que se entienda realmente A qué va Y un día de hoy Este... O sea, se ve claramente Lo que significa Para nosotros Lo que es Y... Y lo... Lo emocionante que ha sido De verdad Creo que ha sido De los partidos Donde más... He estado como un niño pequeño La verdad La verdad Celebrando cada Cada boludez Cada despedida Cada fase De los futbolistas Muy emotivo Hasta el árbitro Este... Del encuentro de hoy Estuvo despidiéndose Porque acababa su carrera Haciendo un corazón Ahí con la gente Celebrando con la gente Que estaba en el estadio Que hoy tuvimos la suerte De que hubieron Algunos aficionados del Bayern Para celebrar el título Con los futbolistas O sea... Un montón de cosas Y la verdad que Para resumir un poco El partido de hoy Porque no quiero Entender tanto En hablar De un partido Que realmente A nivel Deportivo Es Interagente En algunos aspectos Porque realmente Lo más relevante Es que Lewandowski Rompió el récord De Jair Müller Que eso no le va a quitar nada Jamás a Jair Jair sigue siendo Una leyenda Absolutamente incalculable Un tipo del cual Tengo que hablar En algún momento Pero Lewandowski Demuestra ser el mejor Estranjero De la historia De la Bundesliga Más que... Más de lo que fue Robben y Ribery Mucho más O sea... Robben y Ribery Siempre van a ser leyendas Increíbles Pero... Lo de este tipo Robert es Uno de los mejores Jugadores De la historia Del fútbol Por más que a alguno Le duela Escuchar esto Uno de los mejores Jugadores De la historia Del fútbol Es innegable Lo de este tipo O sea... Destacando desde Desde que explotó Su carrera futbolista Futbolística Hasta ahora O sea... Una absoluta locura Siendo absolutamente clave Marcando una barbaridad De goles Siendo decisivo Aportando Pues... Una amplia Cantidad de cosas En el campo Atracción de marcas De marcas De ruptura Presión arriba O sea... Una locura De futbolista Una locura De futbolista Y bueno... Realmente repito Un partido En el cual En la primera parte Creo que el Bayern Lo da todo Lo da todo Para dar una imagen Sumamente buena Se va al descanso Con un 4 a 0 Y ya para el segundo Tiempo Pues ya Se intentó Completamente Buscar Que Levantos Que metiera Al gol Que hoy No era su día Por más que Marcara el gol Final No fue su día O sea... Hoy erró Una cantidad De ocasiones Pasmosa O sea... Hoy Podía haberse ido Con 4 goles Y no estoy de broma O 5 Y se fue con uno Nomás Y uno de pedo Ahí en un remate De Sané Donde el arquero Rechaza Y Lewandowski La agarra En el último segundo Reconto emocional Se gritó Como el gol De la final De la Champions Porque fue Increíble O sea... Nadie... O sea... Creo que nadie Pensaba que Lewandowski Iba a terminar Metiendo gol Ya llegaba Al minuto 87 Cuando todo el mundo Decía No... Es que... No lo va a meter Ya... Qué mala suerte Bueno... Ya está Lo va a compartir Con Cher No... Por huevo Lo tenía que meter Y lo metió Y no... Muy emocionante Cada despedida O Atencio No estoy llorando Alaba Más de lo mismo Flick Bueno... Closer no espesa nada Por eso es mi puto Dios Mi puto padre Y mi puto ídolo Pero... Pero Closer también Emocionaba a su modo Eh... Tiger también Javi Y... Y... Bueno... La que me terminó De emocionar Y casi me hace llorar Fue... Fue Katherine O sea... Katherine Kluber La jefasa del Bayern Que casi me hace llorar Dije que esta semana Iba a hacer un video de ella Ah... Mañana si puedo Lo hago Mañana si me acuerdo Hago un video de Katherine Porque se lo merece O sea... Eh... Esta mujer Ha sido absolutamente Clave Para el despliegue físico Y emocional Del conjunto bávaro O sea... Tengo que hablar de ella Que se ha dicho Que se podía llegar a ir Al final de esta temporada Eh... No he podido Ni no he encontrado Más información Al respecto de esto Espero que no Espero que se quede O sea... Por favor Hans Desde el punto de vista Como hincha del Bayern Ser... Pues... Contento con lo que ha dado Eh... Eh... Ganamos el mundial de clubes Tengo más minutos Como Lucas Como Zule Musiala Marroca Pero más allá de eso Eh... Esperemos que la parta Esperemos que lo haga súper bien Yo tengo muchas expectativas positivas Para con el entrenador germano que viene Y... Y ojalá Ojalá De un rendimiento de sobresaliente Que... O que por lo menos pueda dar continuidad A este nivel que ha tenido el Bayern Que si llega a ser el caso Pues... Creo que vamos a tener años Muy muy positivos Donde... Podamos seguir dominando Alemania Y quizás Obtener de nuevo Una UEFA Champions League Que sería absolutamente espectacular Así que... Pues nada Sumamente contento con Lo de este equipo Con el rendimiento Orgulloso de ser hincha del Bayern Un día más Porque hoy realmente No ganábamos nada En el sentido de Títulos Porque ya estaba ganado todo Y aún así El día de hoy se ha sentido Como que hemos ganado algo más O sea... Eh... Algo que no... No pueden decir muchos clubes Algo que no pueden decir muchos clubes Que viven obsesionados En empezar en los rivales O obsesionados En tener que Buscar su... Sus... Sus vitinas Todo el tiempo Y reflejar Y solamente ponerse Contentos Por haber ganado X o Y cosa En vez de disfrutar Cuando juegas F equipo Que es realmente Para mí lo más importante Porque yo lo he dicho Yo los días Que más feliz me siento Muchas veces no son Cuando se ganan títulos Sino ver al equipo Hacer un buen partido Y ver este tipo de De momentos Con las vinchas Porque ningún Ningún club Tiene esta relación Con sus aficionados Tan cercana Y tampoco tiene Ese sentimiento De apego Que tiene que ver Con lo que decía Al principio De Mía San Mía De gente Que recordemos Hay mucha gente Que ha pasado Por el Bayern de Múnich Que no es hincha Pero que se ha quedado Ahí Como que su corazón Como Lodar Que es más El Glavat Pero el tipo Pasó por el Bayern Y ya Su corazón Se quedó aquí Lodar Matius Se ha quedado aquí A pesar de no ser Hincha del Bayern Pero es que te quedas Te quedas aquí Y es el embajador nuestro Así que Pues nada Evidentemente Son cosas Que solo son del Bayern Son cosas Que solo son del Bayern Pero bueno Tenemos más tiempo Para hablar De muchos De estos temas De toda la era flick De lo que nos dejó De lo positivo Que hizo De lo negativo Ya haremos balances De muchos Y muchos temas Pero nada Hoy es un día Para estar contentos Así que Felicitaciones A todos los hinchas Del Bayern Mías a mía Y a esperar La próxima temporada Dolce Monster Chao